La palabra es la palabra, la palabra es la palabra. A este lugar acudo a decir las calaveras y con palabras sinceras les abrazo y les saludo, porque hoy de verdad se pudo celebrar la vida juntos y desde los cuatro juntos hoy hemos de festejar, porque hemos de recordar a todos nuestros difuntos. Estoy muy contento y se los voy a decir, tengo el gusto de vivir y gozo cada momento. Yo de nada me arrepiento ni me ando poniendo juntos, me olvido de los asuntos porque voy a festejar. El 2 de noviembre hemos de recordar a todos nuestros difuntos. Esta fiesta es tradición recordar a los muertitos. Brotan del corazón y salen los recuerditos. Las lágrimas del corazón son sentimientos bonitos. Vamos a empezar con esto que sería una alabanza para pedir permiso a los cuatro vientos de hacer esta actividad. En el 2 de noviembre siempre se festeja, a cada diputo se hace una fiesta. Es la tradición de los mexicanos, es la tradición de los mexicanos. Nosotros llevamos flores al canción, nuestras alegrías, nuestro corazón, flores en paz y un chino y una oración. Flores en paz y un chino y una oración. Flores en paz y un chino y una oración. Flores en paz y un chino y una oración. Miramos al norte, tanto para el sur. Luego a lo miezce, tanto en la corriente. Somos de la tierra y a ella abajo. Somos de la tierra y a ella abajo. Con eso empezamos y quiero platicarles un poquito Muchas gracias Quiero platicarles que los mexicanos cargamos con nuestros difuntos en los hombros Y por eso nos llamamos como nuestros abuelos Y nuestros hijos se llamarán como nosotros y al igual nuestros nietos Pero fíjense que a los mexicanos hay situaciones que nos duelen y nos causan muerte y dolor Y precisamente quiero cantar una canción que se llama Viva Mujer Que esta va a favor de la vida y va en contra de todas aquellas mujeres desaparecidas Ni una más, ni una menos ya jamás Me ayudan, dicen Ella camina por la calle Tiene miedo que algo feo le pueda suceder Ella ha escuchado historias de gente que se pierde y llega a desaparecer Que peligroso es ser mujer Que peligroso es ser mujer Pareciera que las persigue hasta desaparecer Ya no la hacemos perder Ya no la hacemos perder Para ninguna en la calle Viva la mujer 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 Un rollo profundo, muy profundo, porque allí ha enterrado a todos los que van a este mundo. Hoy la calavera hasta aquí ha llegado para enterrar a los desesperados. Hoy la calavera hasta aquí ha llegado para enterrar a los desesperados. Hoy la calavera hasta aquí ha llegado para enterrar a los desesperados. Solo aquel que no nace, no podrá jamás ser calavera. Y hoy está todo en este paseón, todo el mundo es pasado. La calavera hasta aquí ha llegado para dejarnos todos enterrados. Esto es una ensaladita para todos los mortales, también a los militares. Les va a dar su enterradita, que de su mesa los gobernantes. Baile tiene calavera, ahora sí es día de veras. La calavera hasta aquí ha llegado para enterrar a los desesperados. La calavera hasta aquí ha llegado para enterrar a los desesperados. Pero vamos a necesitar que aplaudan fuerte y que nos ayuden con el gobo. Yo estoy presentado. ¡Ahora aplaudiendo a todos! La calavera hasta aquí ha llegado para enterrar a los desesperados. La calavera hasta aquí ha llegado para enterrar a los desesperados. Hay una flor marchita. Así se quedó mi corazón cuando se murió la maestra Lupita. La calavera hasta aquí ha llegado para enterrar a los desesperados. La calavera hasta aquí ha llegado para enterrar a los desesperados. Hoy la calavera hasta aquí ha llegado para enterrar a los desesperados. Hoy la calavera hasta aquí ha llegado para enterrar a los desesperados. La calavera hasta aquí ha llegado para enterrar a los desesperados. La calavera hasta aquí ha llegado para enterrar a los desesperados. La calavera hasta aquí ha llegado para enterrar a los desesperados. La calavera hasta aquí ha llegado para enterrar a los desesperados. La calavera hasta aquí ha llegado para enterrar a los desesperados. La calavera hasta aquí ha llegado para enterrar a los desesperados. En un dedo del 1997 va a llegado para enterrar a los desesperados en un desesperado de conviene para enterrar a los desesperados deاص. La calavera hasta aquí ha llegado para enterrar a los desesperados. Dime palata que te llevarás Dime palata que te llevarás Dime palata que te llevarás Ahora le voy a decir Este ya tenía otro Pero para que sea fácil Le vas a poner en una sola Hoy a la maestra Fanny un susto le dio La calaca en la mañana Ya tiene la guadaña Y también se va a llevar al propio Julio Dime palata Dime palata A ver a todos ya se me han mirado aquí Porque llegó la mera hora Trae una flor de laurel La calaca pasa por la directora Que se llama Anel Porque ya lo sé y lo supe La calaca está aquí presente Dice que le va a pelar el diente Que no es mi Guadalupe Dime palata que te llevarás 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 Yo sé que todos quieren Pero luego también se ponen unos nombrecitos Que no llaman con nada Ya la puso frente a la pared Hoy la calaca aquí en la cancha Dice que viene que camina muy ancha Para llevarse a Lisbeth Dime palata que te llevarás 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 Porque la calaca quiere más y me cae que se quedó sorda, dice que se va a echar por la borda cuando se llegan los de allá atrás. Antes que el verso se me entripe, la talaga trae un café, aunque esté escondido allá en el salón, se va a llevar a Felipe. Dime a la vaca que te encontrarás, dime a la vaca porque te encuentras.